Hola, hola, buenos días, amigas y amigos, ¿Cómo están? El día de hoy, ya estamos fin de semana, día viernes, se nos fue volando la semana, chicas y chicos, sí, seguro que ustedes están, caramba, ¿Qué hacemos? Este es fin de semana, ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde salimos? Para poder descargar toda la energía de toda la semana del trabajo, ¿No? Hoy es un día muy importante, hoy se hace la luna nueva en la constelación de Aries, y si bien ayer hablamos un poquitito acerca de ello, el día de hoy vamos a profundizar más en esta posición astrológica, en esta posición celeste, que nos afecta a todos, a todos, a todos la energía, ¿No? Porque todos tenemos, pues, en alguna parte de nuestra casa, ¿No? A la luna moviéndose en la constelación de Aries, ya sea que tú seas Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, ¿No? De todas maneras, recordemos de que el mandal astrológico está en nosotros, y esa casa se mueve en una área de nuestra vida, y esta es una luna bastante importante porque va a mover muchísimas cosas complicadas, pero antes de ello, vamos a empezar el día de hoy con lo acostumbrado, nuestro diccionario de sueños, y bueno, vamos a ver qué tenemos para el día de hoy en nuestro diccionario de sueños. Pues bien, aquí estamos de vuelta con nuestro diccionario de sueños, y me comentaban, me estaban preguntando, Sugei, ¿Qué cosa es soñar con arroz? Eso debe de ser bueno, me decían, porque el arroz lo tiran en las bodas, ¿No? Para la prosperidad y todo lo demás, y bueno, efectivamente, el soñar con arroz es un buen sueño, es muy positivo, ¿No? Es muy positivo el soñar con arroz, ¿Por qué? Porque nos trae efectivamente la prosperidad, nos trae prosperidad, nos trae la energía de la abundancia, de la fertilidad, es por eso, amigas y amigos, de que lo echan en las bodas, para que, bueno, pues, a los recién casados, les venga toda esta esta energía buena, positiva, pero también hay personas, por ejemplo, me decía alguien, Sugei, he soñado que el arroz estaba lleno de moho, estaba como que con honguitos feo, ¿No? Y yo decía, Dios mío, ¿Qué pasó acá? Me levanté muy preocupada, pues eso es un indicio de que definitivamente las cosas no están marchando bien, de que hay que tener mucho cuidado en cómo se están manejando los recursos económicos, ¿Ok? Y de que muy probablemente, pues, haya de que ver, cambiar algunas situaciones que los que nos generan dinero, porque las cosas se están empezando a presentar complicadas, sobre todo con el arroz, como, ¿Qué es soñar que como el arroz? Me decía alguien, ¿Qué es soñar? Yo como el arroz, y eso es bueno, pues, bien, comer el arroz es también un sueño positivo, porque dice de que tú estás aperturando tu cuerpo ¿Para qué? Para todo lo positivo, para atraer la prosperidad, la abundancia para ti. Las personas que se quieren casar, si sueñan con arroz, este es un sueño bueno, porque indica de que muy pronto van a recibir esa propuesta esperada. Eso es muy bueno. Y, bueno, y también me estaban comentando, Suhey, ¿Y qué cosa es soñar con pan? No todo lo que es comida, ¿No? ¿Qué es soñar con pan? Pues el pan también es bueno. El pan también te abre, te apertura los caminos para la economía. Soñar con pan es caramba. Vienen propuestas económicas para ti. Viene dinero que estabas esperando. Viene éxito, buenas sorpresas para ti. Y si el pan está duro, me decían así, bueno, ahí te está hablando de proyectos que se han quedado pasmados, que están ahí, que no están funcionando. De eso te habla el pan duro. Y si el pan está con moho, también me decían, pues ese también es un sueño negativo. La prosperidad está estancada. Tienes que ver las personas con las que estás trabajando, si están siendo realmente leales contigo, si están siendo honestas, o hay ahí la posibilidad de chismes, de conflictos, de muchos problemas, ya saben, amigas y amigos. Y bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el el horóscopo astrológico, ¿No? Como bien sabemos, el día de hoy tenemos la luna nueva en la constelación de Aries y esta en esta luna, esta posición que se hace ahí en Aries, nos genera a nosotros ciertas energías por signo, ¿No? Por signo astrológico. ¿Y qué es lo que nos dice ahora el cielo astrológicamente en lo que es el horóscopo? Pues la gente de Aries indicaría yo de que definitivamente va a estar pasando por un cúmulo de muchísima energía, van a estar con mucha energía, trabajando, nuevos comienzos, nuevos inicios, tienen que tener muchísimo cuidado la gente de Aries con lo que expresan, porque va a haber como que mucha impulsividad para el inicio de trabajo, de avance definitivamente, pero hay que tener cuidado con lo que se expresa, ¿Por qué? Porque precisamente ahí en Aries tenemos a Mercurio, muy pegadito, muy pegadito al sol y a Quirón, y entonces, pues, de pronto, si se nos activan los dolores, los resentimientos, podemos terminar diciendo cosas que no queremos, ¿No? Y lastimando. Entonces, ¿Qué te dice esta energía, Aries? Piensa, analiza antes de hablar. Para Aries también los próximos seis meses, van a ser muy propicios a nivel de lo que es la parte amorosa, la parte sentimental para Aries va a estar ahí. Aries va a querer, pues, si está solito, de pronto, conseguir una nueva pareja, y va a tener la oportunidad de hacerlo. Y si los Aries quieren ya establecer un vínculo más sólido, pues estos durante estos próximos seis meses, pues, va a ser el momento, el momento para que puedan establecer ese vínculo sólido de amor. Tauro, Tauro, pues bien, Tauro, definitivamente, tú en esta oportunidad ya vas a tener que trabajar muchísimo el tema de tus proyectos a nivel de lo que es la parte laboral, a nivel de lo que es la parte económica, para ti vas a estar bien posicionado, definitivamente, Urano, que está ahí en tu signo, está tocando a la luna, y bueno, pues, me indica de que esto va a hacer de que tú puedas, si trabajas en cuestiones de ventas, en cuestiones de marketing, este es el momento también para que te pongas las pilas y puedas activar, activar esas oportunidades para ti, amigo, amiga de Tauro, este es el momento también del inicio. La gente de Géminis, pues Géminis, ¿no? Va a tener que pasar, este es un momento muy importante para Géminis, porque su regente de Géminis, precisamente, Mercurio, está también ahí siendo protagonista, ¿no? En esta luna nueva, con Mercurio, está ahí a la ladito de Quirón, y y y de este, ¿cómo se llama? De del sol, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? De que también la gente de Géminis va a estar con muchísima energía para trabajar, para salir adelante, va a tener que trabajar mucho los procesos emocionales, ojo con eso, Géminis, a trabajar con mucha calma los procesos emocionales, a hacer introspección y analizar, ¿qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo realmente quiero en mi vida? ¿Ok? Géminis, este es un momento para curar heridas. ¿Ok? Recuerden, amigas y amigos, hacer sus consultas en vivo al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete. Escríbanme su whatsapps, escríbanme por acá sus whatsapps, que yo les voy a estar contestando sus preguntas el día de hoy. Vamos rápidamente con cáncer, cáncer regido por la luna, la luna ahora va a estar en una posición, caramba, ahí es la protagonista, es la luna nueva. Entonces, ¿qué va a pasar con cáncer para el día de hoy? Pues cáncer va a estar amplia, pero ampliamente, definitivamente concentrado en temas que tengan que ver con la parte del amor. Es muy probable a este cáncer de que hay etapas que tienes que dejar atrás, que han causado dolor para ti a nivel emocional. ¿Ok? Y eso es el momento de cerrar con una etapa de dolor y iniciar una nueva etapa. Recuerden, amigas de cáncer y amigos de cáncer que los veo que van a estar muy sensibles en estos próximos meses, que el amor no, en el caso, por ejemplo, de nosotras las damas, no se gana con lágrimas. ¿Cómo es que definitivamente se siente atraído un varón? Pues se siente atraído por lo que ve, por los emprendimientos, por la forma en como admira a la mujer en sí. Y ustedes, chicos, varones, recuerden de que también el amor se atrae con detalles, con las damas. ¿Ok? Van a también también a estar con muchísima energía para nuevos emprendimientos económicos, pero no se dejen llevar por la impulsividad. Bueno, ya saben, amigas y amigos, que pueden escribir al WhatsApp para sus citas, acá al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete, y para sus citas privadas, si desean una consulta personal conmigo, que yo los atienda personalmente, y les vea las cartas, la lectura de tarot, o la carta astral, pueden comunicarse conmigo al nueve nueve dos ocho cuatro ocho dos cuatro siete. Y me indica acá mi productora que vamos a una pausa, y volvemos rápidamente. Hay de decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras, y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo a el nueve ochenta ocho nueve ocho seis siete siete. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Gibrave. Rahmán. 12. 28. Gracias por ver el video. 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 Así que ya saben que hoy día si quieren activar un proyecto, qué sé yo, que tiene que ver con la economía, ¿no? Este es el momento. La firma de un contrato también para temas que tengan que ver con temas de casa. Sí, este es el momento. Esta luna va a manejar energías durante seis meses. Lo que sembremos ahora lo vamos a cosechar de aquí a seis meses, amigas y amigos. Y es importante también, ¿por qué? Porque esta es una luna que nos dice, caramba, tienes que aprender a manejar definitivamente tus recursos. Ahí está, pegadito, pegadito, tenemos ahí a quién? También tenemos a Mercurio, el mensajero de los dioses, ¿no? Que nos dice que a través de la palabra, de la comunicación, podemos lograr obtener nuestros recursos, ¿ok? También mejorar lo que es la parte emocional. Pero esta luna yo explicaba ayer que no era tan apropiada para el tema, digamos, de la parte sentimental porque vamos a estar bastante vulnerables. Hay que tener también bastante cuidado con andarse peleando con los vecinos, ¿no? Con los hermanos, con la familia, porque este Mercurio ahí activado con Quirón y está el sol y la luna, entonces vamos a ver nuestras emociones, vamos a ver de pronto ciertos resentimientos y nos va a dar un golpe de sinceridad extrema, ¿no? Y vamos a ver de pronto, vamos a decir cosas y vamos a estar muy vulnerables. Así que hay que llevar la energía, como ustedes saben, yo siempre digo, los astros proponen y tú dispones. Entonces, conociendo en sí la energía que se va a estar manejando en el cielo, entonces es bueno entender que hay que hacer periodos de meditación, ¿sí? ¿Para qué? Para poder bajar estos decibeles revolucionarios internos que vamos a tener, a correr, a hacer deporte. Es muy buena esta luna. ¿Para qué? Para iniciar, quiero bajar de peso, para iniciar a hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, he dicho, caramba, me voy a poner ahora mismo a hacer ejercicio, me voy a poner seria y me voy a poner a hacer ejercicio porque tengo que ser regia, ¿no? Entonces, ustedes también, amigas, si ustedes sienten que caramba, que hay, porque va a manejar esa luna mucha impulsividad, mucha rabia también contenida. Por lo que de pronto me acuerdo que pasó anteriormente ahí en mi vida, hacer deporte, hacer ejercicio, sal a hacer tus caminatas. Hazte uno con la naturaleza, ¿no? No te pelees en el trabajo. No, no, no. De pronto a lo mejor están siendo un poco injustos contigo, pero encuentran la forma cómo poder transmitir ese mensaje sin tener que llegar a la discusión. Esta luna también es una luna que nos habla mucho acerca de los recursos económicos, amigas y amigos. Mucho nos habla de ello. Bueno, acá en nuestro país y en el mundo estamos viviendo una situación económica bastante complicada. Los precios están subiendo. Tenemos ahí a Urano, ¿no? En Tauro, que usualmente maneja la economía y nos trae esa volatilidad de precios. Vamos a estar así durante un fuerte periodo, ¿no? Urano va a estar ahí hasta el dos mil veinticinco, dos mil veintiséis todavía. Entonces, vamos a seguir teniendo estos altos y bajos. Vamos a ver también que la bolsa de valores, ¿no? De los diferentes países van a empezar a subir fuertemente, pero también van a tener caídas. Así que la gente que trabaja con temas en la bolsa, muy atentos, porque si bien es cierto que se puede ganar con controversia, dinero, también hay que estar atento cuando las cosas vayan a caer por ahí, ¿no? Y a nivel de lo que es la parte, pues, política en el mundo, ¿no? Esta luna también nos indica, tiene pues un tinte ahí de Marte, ¿no? Marte es el dios de la guerra, ¿no? Y entonces esta luna nos indica de que en los diferentes países se van a estar buscando hacer negociaciones, tratados. Pero como es una luna bastante compleja, una luna que toca Quirón y es un punto de dolor, ¿no? Esto nos dice, pues, de que estas van a ser negociaciones muy complicadas que van a, van a perjudicar, van a perjudicar a una zona, a ciertos países y a otros los pueden favorecer. Y como tiene este tinte de Marte, este tinte, pues, de medio eclíptico ahí, de la luna con el sol muy cerca, entonces nos dice que van a ser negociaciones que al final no van a ser respetadas, van a terminar cortándose en su momento. Por ejemplo, ayer leía un poco acerca de que en el, en Ucrania, Ucrania y Rusia estaban buscando llegar a negociaciones para poder parar la guerra que hay ahí. Y es muy probable, considero yo, de que vayan a llegar a ciertas negociaciones, pero dificulto de que se vayan a mantener en el tiempo. Amigas, amigos, es muy complicado que se vayan a mantener en el tiempo. Recuerden que pueden enviar sus consultas al WhatsApp, escriban, escriban al WhatsApp para responder sus preguntas al nueve tres tres cuatro veintidós nueve tres siete. A ver, vamos a ver por acá para contestar. Ya me están llegando ya acá los mensajes. Alguien me dice aquí, recuerden, amigas y amigos, cuando envíen sus mensajitos, poner su nombre, de dónde me escriben, y su signo zodiacal para poder contestarles, o su fecha de nacimiento. Me dice aquí, Sara, Sara de Capricornio, quiere saber si su esposo la va a ayudar económicamente. Hace once años tiene embargo judicial, y hace tres años que el señor no deposita nada. Él es Géminis. Vamos a ver si es que el señor le va a depositar, ¿no? Pero hace tres años dice que el señor no le deposita nada. Vamos a ver acá. Bueno, en teoría, él debería depositarte, ¿no? Él debería depositarte definitivamente, pero este señor se está haciendo el loco, se está haciendo el loco definitivamente con los temas de carácter judicial, con las órdenes judiciales. Este señor no quiere, veo yo acá, no quiere depositar. Yo veo que hay otra persona en la vida de este señor, y ese es uno de los motivos por los que él pues está así disperso, ¿no? En otra cosa, no está interesado en responder económicamente a sus hijos. Sin embargo, yo considero, bueno, y él dice que piensa en los hijos, pero yo lo veo bastante complicado. Muy probablemente, inclusive, yo te voy a decir de que él dice de que está enfermo, de que económicamente, pues, no le va bien, ¿ok? Y yo diría de que ha cortado radicalmente comunicaciones contigo y también con sus hijos. Querida, yo veo difícil que este señor te vaya a depositar. Probablemente vayas a tener que accionar con la justicia de otra forma, no solamente en el cobro, sino ya de otra forma para que él, digamos, se ponga serio, ¿no? Vamos a ver acá a responder a alguien más. Ok. Nélida, del mes de junio y del signo de Géminis, quiere saber cómo le va a ir en el amor. Vamos a ver, Nélida, cómo te va a ir en el amor. A ver, ¿cómo le va a ir en el amor a Nélida? Vamos a ver, Nélida. Bueno, Nélida, el tarot me indica de que tú estás definitivamente en busca de un cambio en el terreno amoroso. Y ese cambio que tú estás esperando ya desde hace un tiempo viene para ti en el promedio de tres meses. Es muy positivo, Nélida, muy positivo. Si habías estado replanteándote la posibilidad de establecer un vínculo más sólido a nivel de pareja, pues el tiempo está ya ahí para ti. Ok. Yo te veo acá pasando por un muy buen periodo emocional a nivel de pareja, Nélida. Muy bien, vamos a continuar con el horóscopo. Nos quedamos en cáncer, ¿verdad? Nos quedamos en cáncer. A ver. Sí, nos quedamos en cáncer. Muy bien. A ver, Leo, vamos a ver. Leo, esta es para ti... Ah, sí, sí, sí. Leo, pues bien, Leo, amigos de Leo, definitivamente en lo que significa para ustedes. ¿Qué les viene para ustedes? ¿Qué les mueve esta luna, amigos de Leo? Pues bien, esta luna les mueve muchísimo el tema que tiene que ver con los proyectos, con los nuevos inicios, con la creatividad para ustedes, Leo. Durante estos empieza, diría yo, empieza a sembrar. Empieza a sembrar sobre tus proyectos. Analiza también los temas que tengan que ver con tus hijos, Leo. Muy atento a los temas con los hijos y con los proyectos, creo yo, de que si encaminas la energía adecuadamente y no te dejas llevar un poco por, digamos, el ego, las cosas van a ir muy bien para ti. Y vamos ahora con el signo de Virgo. Virgo, pues esta es... Yo te indicaría de que esta luna va a mover para ti muchísimo el tema que tiene que ver con documentos. Sí, con documentos, Virgo. Este es un tiempo muy importante para que tú pongas al orden situaciones que tienen que ver con papeles, con documentos, ya sea que tengan que ser documentos de trabajo o documentos que te vayan a generar dinero. Tal vez también se active el punto de las herencias para ti, mi querido amigo de Virgo. Y para mis amigos de Scorpio, Scorpio, tú quedas dominando definitivamente la casa 10. Es muy importante para ti los nuevos inicios de trabajo o si ya estás trabajando también. Tu posición de líder ante el mundo, ante la empresa en la que tú estás, es muy importante. Hay muchísima responsabilidad que va a estar sobre tus hombros, Scorpio. Aprovecha la energía. Veo acá ganancias que se van a activar para ti positivamente. Y también veo acá de que vas a tener que atender procesos que tengan que ver definitivamente con la familia, Scorpio. Scorpio. Me parece que me he olvidado un signo porque me parece cáncer. No, leo Virgo. No, no me he olvidado ningún signo. Muy bien. Y bien, ahora vamos a contestar acá. Ya estoy así. Me he olvidado un signo porque el otro día me he olvidado un signo. Y después mis amiguitas me dicen, sujeta, se ha olvidado. No sé qué hiciste, se ponen así. Recuerden, amigas y amigos, que pueden escribir sus whatsapps para contestarles sus consultas aquí en vivo al 933-422-937. Escriban, escriban, amigos y amigas, sus whatsapps. Me dice Katia, ajá, sugei, soy del signo de cáncer. Ah, caramba. Mi novio, ya, mi novio tiene un hijo y la mamá del niño le dice que él quiere que deje la relación conmigo y que llora por ello. Yo pienso que esta mujer lo está manipulando. ¿Él me va a dejar? Vamos a preguntar. Caramba, qué problema. Recuerden, amigas y amigos, que este, como yo les comentaba, esta luna no debe activar nuestros procesos de manipulación. Que también, por ejemplo, nos dice ahí Mercurio, ahora, ahí en Aries, donde se va a hacer esta luna. Nos dice que si nosotros queremos ganar en cualquier aspecto de nuestra vida, no debemos de utilizar la manipulación. Porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Hay que utilizar la inteligencia, amigos. Hay que utilizar la habilidad para poder conquistar lo que queremos. Eso es muy importante, ¿no? Yo les decía ya hace un tiempo que estos tiempos que estamos viviendo actualmente no son sencillos, no son fáciles. Se vienen muchos cambios. Algunos me dicen, sujei, seguramente que se está viniendo el nuevo orden mundial. Bueno, bueno, no les puede. Mucha gente tiene ahí sus ideas, ¿no? Pero yo les digo de que definitivamente esta luna va a activar muchísimos procesos, ¿no? Dolorosos dentro de nosotros y no debemos de, digamos, dejar que nuestra herida maneje nuestro futuro. Es muy importante entender eso. No podemos dejar que nuestras heridas manejen nuestro futuro, sino vamos a hacerlo todo mal. Todo mal. Desde el punto de vista del dolor, a veces no se toman buenas decisiones. Muy bien, ahora sí vamos a contestarle a nuestra amiga que nos preguntaba si es que el novio la va a dejar porque estaba siendo, según su punto de vista de ella, manipulado. Mira, yo no veo de que este chico te vaya a dejar. No lo veo para nada. Yo veo acá de que este chico va a continuar en la relación contigo. Y va a defender, ¿no? Va a defender también, pues, lo que él quiere para sí mismo, ¿no? No lo veo. Con respecto a si realmente lo están manipulando, yo te indicaría de que sí, de que él está siendo manipulado. Y él está muy preocupado. Me dice aquí el tarot. Está muy preocupado por el hijo. Bueno, eso es muy normal, definitivamente, ¿no? Él le genera mucha ansiedad, pero también, también se da cuenta y piensa de que también está siendo manipulado, ¿ok? Al parecer, se siente cansado y es muy probable de que en estos días él vaya a tener una explosión de emociones y vaya a estar así como que, digamos, complicado, pleitisto, ¿no? No va a querer soportar muchas, muchas las cosas del entorno. Así que mejor tú, cuando eso pase, cuando él explote así, que no esté cerca de ti, porque va a ser esto muy complicado, definitivamente, amiga. Muy bien, me comentan que tenemos que ir ya a una pausa. Venimos en unos minutos. Y no se olviden de escribir al 933-422-937 para sus whatsapps, porque regresando voy a contestar a todos los que me han escrito. Los espero. Aidee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aidee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aidee Decoraciones, vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... Ya estamos tarde, vámonos, vámonos. O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Gracias! 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 Y bien, amigas y amigos, estamos acá de retorno y vamos ahora a nuestro noticiero astrológico. Estas posiciones astrológicas, ¿cómo le van a afectar a nuestro país, a la política de nuestro país, ¿no? Estamos todos conmocionados ahí prendidos del televisor viendo lo que pasa día a día con los sobrinos del presidente, con el señor Pacheco, con el señor Fujimori que no parece que no lo van a soltar según las nuevas noticias. ¿Qué va a pasar con la economía de nuestro país? ¿Qué nos dice la energía de los astros, no? Esta luna que se hace para nosotros. Vamos con nuestro noticiero astrológico. ¿Sí? Muy bien. Pues bien, en el campo de cómo le va a afectar la luna a nuestro país, esta posición astrológica, pues definitivamente no tenemos las cosas con nosotros, diría yo, ¿no? Están definitivamente complicadas. Creo yo que en el campo de lo económico, que debe de ser lo que más preocupa el día de hoy a los peruanos, porque la canasta familiar está siendo duramente golpeada por el alza de precios, ¿no? El otro día vi que el pollo ya estaba quince soles, quince soles el kilo, la gente está desesperada, aparte de que no hay pollo, me dicen por ahí, ¿no? Y bueno, pues, el señor Aníbal Torres había salido a decir de que había que consumir más pescado, pero esto definitivamente no es una buena alternativa, una buena manera de manejar la economía, sin duda, ¿no? ¿Qué nos dice aquí qué va a pasar para nosotros a nivel económico? Pues definitivamente la luna de alguna forma va a activar la economía, sí, para nuestro país. Considero de que todavía vamos a continuar durante un periodo de tiempo con estos altibajos económicos muy fuertes que van a golpear la canasta familiar y entonces ahora cuando Lilic vaya hacia cáncer, que va a ser ahorita, el 10 de mayo, las mamitas van a tener que aplicar una seria estrategia económica. También considero que para esa fecha, pues, aquí en nuestro país van a buscar hacer, pues, nuevas medidas, ¿no? Nuevas medidas en el campo de lo económico y es muy probable que para esa fecha también nos hayan cambiado de ministro de economía, ¿no? Quizá por ahí vamos a tener posteriormente a una ministra mujer, veo yo, pero esto más o menos para el mes de mayo. Ayer también censuraron al ministro de salud, ¿no? Lo retiraron definitivamente por todos estos problemas y esa es la energía, la energía de la luna nueva ahí con Marte, el Congreso, ¿no? Que está ahí, pues, sacando, quitando cabezas a lo que no debe de ser. Me dice acá de que en el campo de lo económico, pues, se va a activar a nivel país la economía y veo acá de que se van a estar haciendo muchas negociaciones, muchas negociaciones con los amigos de el presidente, con los amigos de la cúpula de arriba, acá claramente lo veo, ¿ok? Y también van a, se van a hacer negociaciones con el extranjero, por lo que yo veo acá. Pero estas negociaciones van a traer mucha controversia, mucho problema hacia más adelante, por lo que veo yo acá, porque no van a ser tan favorables, ¿no? O no van a ser favorables, ¿no? Como se espera. Sobre todo, hay que poner atención, mucho cuidado a los tratados, a las negociaciones que se hagan con países del extranjero, porque si no están bien revisados, pues, van a terminar siendo un golpe para los peruanos de a pie, sobre todo, bueno, en la economía, no, definitivamente. ¿Y qué va a pasar acá, pues, con el presidente, no? Con el presidente, bueno, yo veo acá de que él, ya de que la presidencia de este país va a, va a estar buscando, ¿no? Manejar la situación de acá. Hay muchas cosas, veo yo acá, de que se están escondiendo, de que se están ocultando. Ahí, me dice acá, de proyectos, de cosas que ya se han realizado, ¿ok? Temas que tienen que ver con la economía, temas que tienen que ver con negociaciones, ¿no? Y hay un temor, me dice aquí, hay temor de parte de la presidencia de este país de que esto salga a relucir. Y yo considero de que sí va a salir a relucir. Lo que me preocupa es de que nosotros, hacia el 12 de abril, vamos a tener una conjunción de Júpiter con Neptuno ahí, ¿no? Y esta conjunción, pues, nos dice que definitivamente gente ligada al gobierno de pensamiento más radical, ¿no? Pues, van a querer imponer sus ideas. Este Marte ahí también, ¿no? Que me preocupa. En realidad, les voy a decir de que me preocupa y mucho, ¿no? De que quieran imponernos ciertos reglamentos o ciertas ideas revolucionarias, muy duras. Esta es una energía también que se va a vivir en el mundo, ¿saben? Que se va a vivir así en el mundo. Veo yo acá también de que la inseguridad, la inseguridad social, la violencia en las calles va a estar ahí, saliendo hacia afuera, ¿no? ¿Y qué es lo que entonces van a empezar a debatir en el Congreso, no? Van a empezar a debatir nuevas leyes, nuevas leyes con respecto al tema del uso de las armas, con respecto a leyes con la defensa personal. Eso va a empezar a debatirse acá. Es bueno, de pronto, porque se va a exigir la violencia en sí en las calles, pues va a meritar que se revisen esas leyes. Hace poco yo escuchaba también al señor Aníbal Torres que indicaba que teníamos que ser sinceros y reconocer que la violencia le había ganado a la policía, a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Pues precisamente debido a esa situación, esta luna va a activar de que se empiece a legislar leyes de protección al ciudadano y sobre el uso de las armas, amigas y amigos. Esto va a ser muy, pero muy definitivamente importante. Con respecto al tema de la presidencia, veo de que va a seguir en jaque, porque aquí me indica de que van a seguir saliendo, visualizo yo acá, van a seguir saliendo muchas noticias, muchas noticias con respecto a corrupción que van a involucrar al presidente. Me dicen, Sugei, ¿tú crees de que van a agarrar a los sobrinos? ¿Los van a agarrar a los sobrinos? ¿Esto se le va a complicar al señor Castillo? Pues la verdad es de que yo visualizo de que por el momento todavía no van a capturar a estos chicos. Escuché también que decía su abogado, si es que ellos iban a estar viendo si se presentaban o no ante la justicia. Yo veo acá de que por el momento ellos no se van a presentar y van a seguir en la posición de prófugos. Me indica acá de que aproximadamente en el mes de junio, cuando ellos vean de que las cosas ya se les han puesto más complicadas, pues ahí es cuando van a querer hablar, negociar. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo considero de que uno de ellos sí va a querer irse del país por tierra. Por tierra, ojo con eso, por tierra, así como un mochilero, para que nadie lo descubra. Ojo con eso. Y me dicen también, Fujimori, Fujimori, ¿qué va a pasar con Fujimori? Bueno, el señor Fujimori es un leo, y lo que veo acá es de que sus posiciones astrológicas del señor Fujimori están muy mal. Definitivamente tiene cuadraturas bastante delicadas. Considero de que su salud es bastante delicada y se está apagando, se está apagando cada vez más. Ya este señor, la verdad es de que yo lo veo bastante mal. Si es que él va a salir. Bueno, yo lo que veo acá es de que va a tener que esperar. Sí va a salir. Sí va a salir. Sí lo van a soltar. Veo yo acá, por más de que por el momento estén, digamos, retrasando la salida de este señor, él sí va a ser liberado. Es lo que veo acá, y veo acá a la hija, debe ser que hay una persona que lo va a ayudar, que va a estar ahí, ¿no? Detrás. Pero va a tener muchos problemas antes de salir, y una decaída en la parte de su salud muy seria antes de que él salga libre. Pero yo veo de que sí. ¿Y en cuánto tiempo va a salir? Va a demorar un poco, definitivamente va a demorar un poquito. Pero yo veo de que este señor lo liberan, de todas maneras, es liberado. Ahora sí, vamos a contestar los WhatsApp. Recuerden que pueden escribirme al 9, a ver, yo siempre, 933-422-937. Y si deseas una cita personal conmigo para que te lea el tarot, para que te vea la carta astral, pues puedes comunicarte para una cita privada al 9, 9, 2, 8, 4, 8, 2, 4, 7, por acá abajo te está saliendo el número de las citas privadas. Y el número del WhatsApp para que me escribas hoy y pueda ver tu consulta hoy acá en vivo, es el 933-422-937. A ver, ahora vamos con los WhatsApp, que acá están que me escriben, Dios mío. Me dice Karen que ella es el 30 de julio del 82, es una Leo. Quiere saber si la entrevista de trabajo que tuvo será positiva para ella. Vamos a ver, Karen, si la entrevista de trabajo que tuviste es positiva para ti. ¿Sí o no? A ver. Considero de que sí es positiva, Karen, de que te van a volver a llamar para un examen más. Si necesitas pasar por otra entrevista más, hay muchas posibilidades, creo que un 90% de que te puedas quedar con ese empleo. Así que felicidades, ya me contarás. Vamos a ver acá. Están que llegan muchos WhatsApps. Sigan escribiendo, sigan escribiendo. Hola, buenos días. Me llamo Marcial. Soy de Libra. Quisiera saber si con mi enamorada Alicia me va a ir bien. Bien, vamos a ver Marcial de Libra si con su enamorada Alicia le va a ir bien. ¿Qué nos dice el tarot? Bueno, definitivamente la relación con esta chica ha representado un cambio para ti bastante fuerte. Estás muy entusiasmado, Marcial. Ok, hay que activar la comunicación sincera en esa relación, ok, porque a veces se siente como que hay cositas por ahí que no están funcionando, que se están ocultando cosas y esto puede llevar a generar inseguridades en la pareja por tema de celos, qué sé yo, y que de pronto terminen discutiendo Marcial. Así que es muy importante definitivamente conversar siempre con la verdad. Yo veo de que tú estás muy entusiasmado, eso sí lo veo, y de que te has planteado ver la posibilidad de una relación, pues, de formalizarla, ¿no? Vamos a ver acá otro WhatsApp. Me dice, hola, soy Maricruz, soy del signo de, soy de julio, signo de cáncer, y ya estoy por terminar el ciclo del instituto. Y quiero saber si pasaré al siguiente ciclo. Ajá, Maricruz de cáncer, ¿va a pasar al siguiente ciclo, sí o no? Vamos a ver acá. Sí, Maricruz, definitivamente esto dice que tiene que ver también bastante contigo. Es posible que tus notas hayan estado un poco inestables. Sin embargo, yo veo acá, no sé, veo como que dos cursos que tienes que resolver. Pero veo acá de que sí, de que sí vas a pasar de ciclo, Maricruz. Así que mucha suerte y termina la carrera. No lo olvides. Ajá, muy bien. Vamos a ver el horóscopo, vamos hacia Sagitario, me parece, ¿verdad? Sagitario, vamos a ver qué te dice, qué activa esta luna para ti, amigo, amiga de Sagitario. Pues bien, Sagitario, yo diría de que para ti este es un momento muy importante que va a activar los temas que tienen que ver con tu familia. Las responsabilidades para ti, Sagitario, familiares, ya sea en el ámbito de la economía, del dinero, en el que tú vayas a tener que aportar economía para tus familiares. Entonces, sí, efectivamente, y también en lo que es tu imagen, la presencia tuya que tú das hacia los demás, hacia las personas con las que tú trabajas. Es importante, visualizo yo acá, Sagitario, de que trabajes en ello. Te viene una etapa definitivamente de éxitos y de buenas proyecciones para ti. Considero de que ahí está Júpiter, tu regente, muy cerquita a Neptuno. Entonces, te habla de que también vas a querer trabajar la parte espiritual en ti, ¿ok? Pero también las cosas que tú querías, esos sueños, esos deseos que tú estabas buscando por largo tiempo, el cielo te va a responder, te va a responder y te va a traer eso que tu corazón estaba anhelando, Sagitario. Así que empieza a pedir, pide, Sagitario, pide. Recuerden, amigas y amigos, que esta luna nueva es muy buena para que ustedes hagan limpieza de sus hogares y voten toda la energía negativa. Voten, saquen todo lo negativo, así como también la limpieza interna, el detox de pronto del cuerpo, de votar todo lo negativo, ¿no? Y también emocional, esto es muy bueno, de concientizar sus pedidos con vela blanca, incienso, hagan eso. Muy bien, Capricornio, ¿qué me dice aquí para ti Capricornio? Pues bien, Capricornio, considero de que vienen para ti momentos bastante importantes a nivel de lo que es la parte también de economía, de economía, de trabajo. Viene un proceso de cambios importantes para ti, Capricornio. Considero de que has estado últimamente muy sensible, muy emocional, pero también muy intuitivo. Muy intuitivo, observando emociones o de pronto sintiendo cosas que tú como que de pronto has dicho, no, yo no creo que sea eso. Has estado rechazando ciertas cosas. Cuídate la salud, Capricornio. Cuídate mucho el tema de los huesos. Acuario, Acuario. Pues esta es una luna que va a activar en ti muchísimo el tema de trabajo, Acuario. Muchísimo el tema de la energía de trabajo, tú vas a querer de pronto algunos cambios o vas a tener que hacer algunos cambios en cómo estás enfocando tu área laboral. Veo de que vas a empezar a moverte más. Hay algunos Acuarios de que van a empezar a viajar, a moverse más, pero también los veo con muchísima energía, con muchísima vitalidad. Tú tienes muchísimo conocimiento que puedes ofrecer a la humanidad Acuario. Así que definitivamente si el universo te dice que esta luna va a activar tu ayuda, pues así es como debes de hacerlo. Pisces, Pisces, definitivamente esta es una luna importante para ti, Pisces. Vas a estar trabajando muchísimo tu punto de ayuda hacia los demás. Y es muy buena, muy buena para que tú tomes toda la energía de esta luna en trabajar tus nuevos proyectos, tus nuevos inicios. Ok, en salir hacia adelante, Pisces, con tus proyectos. Te veo que vas a estar muy emocional. Tú siempre vas a estar como que queriendo ayudar a los demás, viendo si a aquella persona pues le falta algo, cómo poder resolverlo. Esa va a ser tu energía, Pisces. Ok, y bueno, ya pues vamos a trabajar mucho eso, Pisces, para estos días. Es muy, pero muy importante que te conectes también con la naturaleza, con tus emociones y pide, pide que el cielo te está escuchando, Pisces. Vamos a continuar con los whatsapps. A ver acá que están que me escriben y yo les quiero contestar a todos. A ver, o al menos a todos los que se puedan, ¿no? Me dice, me llamo Alberto para saber por qué me he soñado con un sapo que se me ha caído 10 soles y él se lo comió. Ajá, él es de Virgo del 25 de agosto. O sea, el sapo, tú soñaste que el sapo se comía tus 10 soles. Entonces, caramba, pues definitivamente Alberto, este sueño lo que te indica es de que tienes que tener mucho cuidado en cómo tú estás manejando tu economía. No vaya a ser que te guste por ahí, estarte yendo a esos lugares de juego, a probar suerte. Ok, y definitivamente lo que vas a hacer es perder dinero. Ten mucho cuidado también con las propuestas económicas de negocios que te hagan. Ok, no vayas a ser engañado. Muy atento, Alberto. Muy atento con ese tema. A ver. Ajá, se me pasó Libra. Caramba. Yo decía, algo se me pasa. Algo se me pasa. Pero todavía estoy acá. Vamos a ver cómo les va a ir a mis amigas del signo de Libra. Libra. Bueno, Libra. Yo considero de que definitivamente esta luna va a activar muchísimo el tema que tiene que ver con las parejas para ti. Recuerda que tu regente Venus está ahí. Bueno, a cinco grados separado de Marte. No. Sin embargo, me indica de que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las partes de los asuntos de pareja. Puede ser que estés un poquito emocional. No hay que digas, caramba, de pronto ya no quiero más con esta persona. Ok, Libra. Trata de trabajar tu parte emocional de forma equilibrada. Recuerda, Libra, de que este es un muy buen momento para que inicies tus proyectos. Sobre todo tus tratos. Llega a tratos. Cierra tratos. Cierra tus negociaciones. Aprovecha esta energía para eso. Los signos que van a estar, digamos, un poquito complicados y que deben de buscar manejar su energía explosiva, porque va a ser así, son los signos de fuego. Así que, amigas y amigos de Aries, Leo y Sagitario, ustedes que son los signos del Zodíaco con fuego ahí, a controlar lo que expresan. Recuerda utilizar esta energía así de fuerza. ¿Para qué? Para salir adelante. Recuerden, amigas y amigos, que si deseas una consulta personal conmigo de lectura de tarot, es presencial o virtual, ¿OK? Puedes llamarme al 992-848-247. Y si te comunicas conmigo del extranjero, coloca más 51 adelante. Para los chicos del extranjero, me pueden llamar al más 51 992-848-247. Y bueno, me indican de que ya no hay tiempo para más, que tengan un muy bonito fin de semana y ya aprovechar la energía que se hará el día de hoy en la constelación de Aries. Cuídense mucho y que los astros, ya saben ustedes, los astros proponen. Y tú, tú dispones. Chao. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto. Antieslizante.